Me derata la mirada, hacerme el tonto para que si a mi no me importa nada Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Como era en el viento, sin brújula, sin dirección, viciado y sediento Lo mismo que ver un humano sin alma en el cuerpo Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí A no ser mi cabeza, nena, todas horas, no sé cómo explicarte De cómo me da vueltas, tú me descontrolas, no paro de pensarte Porque me la paso imaginando que, contigo me casé Y por siempre te amé Con la ser mi cabeza, nena, todas horas, no sé cómo explicarte Cada segundo, cada minuto Cuando me da vueltas, tú me descontrolas Cada segundo, cada minuto Porque me la paso imaginando que, contigo me casé Y por siempre te amé Imagina de que tú conoces lo que desconoces Yo me convierto el lobo después de las doce Si no tuviera mi lobo pa' que la desgoce Me voy con la manada pa' que me destroce Porque en la calle mucha compé Eeeh eh, siempre lo bueno se corrompe Eeeh eh, pero lo quiero es otra mujer aprovechándose Cuando tú eres la que me encanta Chica, nunca yo me atrevo a dejarte sola Chiqui, 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 chica, nunca sola Por ti yo guardé mi pistola Las gatitas no me controlan Estás dudando, yo lo sé Pero me queda a la vez Solo pide que te dé My love, que te dé, my love, que te dé Mi cabeza andena a todas horas No sé cómo explicarte Que como me da vueltas, tú me descontrolas No paro de pensarte Por ti me la paso imaginando que Imaginando que Cuando me casé